Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Lenín y el día de hoy te presentaré hasta el momento a Miss Favoritas, a la corona de Miss Universo 2023, edición número 72 que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre desde El Salvador. Sin más preámbulos, vamos a iniciar conociendo a estas hermosuras. Te invito a quedarte hasta el final del video para que las conozcan a todas. ¡Suscríbete al canal! En una antigua edición de Miss España, consiguiendo clasificarse como primera finalista y dejando claro que las cosas con esfuerzo se consiguen. Ella no se rindió y se coronó este año. Atenea Pérez domina el escenario y le lucen las ondas en su cabello. Miss Universo Ecuador, Delary Stoffers. Es modelo internacional. Debe proyectar su imagen y ser más suelta en pasarela porque se nota muy débil en ciertos elementos que debe tener una reina de belleza. Obviamente no se puede negar que ostenta un buen rostro de porcelana. Sacando todo su potencial, brillaría en la contienda universal. Tiene 23 años de edad, mide 1 metro 80 centímetros de estatura, es estudiante de administración de empresas, habla inglés y colabora con el rescate de animales. Se caracteriza por ser sencilla y elegante. Usando la plataforma de Miss Universo, le gustaría apoyar a la moda en su país. Dice que tiene mucho que aportar. Miss Universo Gran Bretaña. Impacta a primera vista, tiene aires a latina, posa elegante frente a la cámara, domina su andar en videos, luce tranquila pero con pasos firmes. Me gusta su sonrisa. Ella es Jessica, empresaria, buceadora de aguas abiertas calificada. También gestora de redes sociales, especializada en el sector de la alimentación y la hotelería. Jessica, una gran defensora de las mujeres en los negocios, alienta a las mujeres jóvenes a explorar su espíritu emprendedor. Su objetivo es dar apoyo a las mujeres. ¿Qué opinan de esta europea clasuda, angelical y con el privilegio de atrapar miradas? Continuamos con Miss Universo Brasil. Al principio no la veía como una de mis favoritas. Ella es modelo y actriz. Cuenta con 19 años, mide 1 metro 76 centímetros de estatura. Empezó en el modelaje a los 16 años de edad. Está estudiando periodismo. Se presenta como activista social en el campo de la educación, principalmente para las víctimas de acoso escolar. Brecha Ne busca reconquistar en noviembre el título de Miss Universo esquivo para Brasil desde 1968. El encanto de ella es la jovialidad que transmite. Me gusta verle el cabello totalmente liso. Miss Universo Brasil, latina de fuego. Miss Universo Filipinas. De 28 años, Michelle mide 1 metro 78. Representó a su país en Miss Mundo 2019, donde se ubicó dentro de las 12 mejores. Reconocida actriz, presentadora de televisión y modelo. No me agrada su look. Es muy tipo modelo. Deben proyectarla mejor. Su madre fue Miss Internacional 1979. Michelle es graduada en psicología. A su cuerpo le falta tonificar. Es bella, sin embargo, no la veo con la corona de Miss Universo aún. No le lucen los colores vivos en su rostro. Entre más suaves, mejor para su cara simétrica. Ojo, la candidata es avasallante. Una candidata con experiencia de talla internacional, Diana Silva, Miss Universo Venezuela, participó en Miss Tierra, donde figuró entre las ocho finalistas. Tiene 25 años, modelo, activista ambiental y tripulante de cabina. Además, fue Miss Turismo Venezuela 2017. En ella veo una debilidad y es su estilismo. La organización debe trabajar mucho en ese aspecto. Ostenta cuello alto que la hace ver elegante y espléndida. Ya han pasado 10 años desde la última vez que Venezuela ganó la corona. ¿Logrará Diana Silva la octava corona para su país? Posiblemente. Esta chica tiene que ser más entregada al público para así catapultarse como la gran máxima. Miss Universo Perú, Camila Scrivens. Cuenta con gran apoyo en redes sociales. Su perfil sexy podría perjudicarle. Además de lo bella, debe proyectar imagen de reina transformacional. Por ahora la veo clasificando en el top. Representó a Perú en el Miss Grand International 2019, donde quedó dentro del top 10 de finalistas. Tiene 24 años de edad, mide un metro setenta y siete, modelo, influencer y empresaria. Vivió en Estados Unidos durante varios años. Demuestra su altura en pasarela, aunque debe sonreír más y así cautivar. Domina el inglés. Expresa que el éxito se alcanza con esfuerzo, pasión y determinación. Ella es Camila Scrivens, Miss Universo Perú. Shannys Palacios. Miss Universo Nicaragua. Para mí, de las más bellas físicamente. Es una bomba en cuanto a proyección. Es modelo y desarrolladora comunitaria. Este mujerón, con tan solo 23 años de edad y de un metro ochenta centímetros, participó en Miss Mundo 2020, donde estuvo en el top 40. Sin desmeditar el trabajo de las demás, ella podría ser la gran sorpresa en la noche final, el próximo 18 de noviembre, desde El Salvador. Ese aura que transmite me encanta. Sigue brillando y llegarás lejos. Destaca en los elementos de una reina de belleza y al momento de tomar el micrófono, es contundente con sus mensajes. Éxitos a Nicaragua. Miss Universo Indonesia. Fabián Nicol, de 23 años de edad, es modelo profesional. En 2018, representó a su país en la sexta edición del Miss Global. Es licenciada en Administración de Negocios Internacionales. Previamente a su coronación, no se perfilaba como una de las grandes favoritas a coronarse. Sin embargo, en la final se lució y sacó todo su potencial. Ostenta rostro de muñeca. Es buena oradora. ¿En qué posición visualizan a esta chica? Déjamelo saber en los comentarios. Ella me hace recordar a las reinas de los años 90, elegantes y sobrias. Y por último, a esta asiática le encanta abogar por el cuidado y protección de los animales. Muy bien, Indonesia. Miss Universo Francia. Diane Leire. Tiene 26 años de edad, mide un metro 77. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Transmite el impacto y energía de Reina Universal. Hasta el momento la veo coronada. Además, es modelo profesional y locutora de radio. Cuenta con más de 500 mil seguidores en la plataforma de Instagram. Su belleza no pasa desapercibida. Una mujer inteligente y emprendedora, la cual buscará la tercera corona para su país. Ese encanto y finura que transmite hacen que su nombre esté liderando las apuestas por la corona de Miss Universo. El próximo 18 de noviembre, desde El Salvador. Señoras y señores, recuerda suscribirte al canal. Será hasta una próxima entrega. Bueno mi gente, y ya para finalizar, le enviaré saludos a algunos suscriptores que siempre están interactuando y apoyando a cada una de las candidatas de los diferentes certámenes de belleza a nivel nacional e internacional. Ellos son Juan José González, Alfredo Mena, Taret Salet, María Ramírez, Flor Rosas, Isabel Torres, Luis Doar y Nereida Rodríguez. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan desde esta pantallita. Un beso enorme, un abrazo y se les quiere. Será hasta la próxima. Chao, chao.